Bienvenidos primero a Discoteca Núñez, que se ve que no durmió de anoche. ¿Qué le pasa a Discoteca? ¿Qué no ve nada? ¿Qué es lo que sucede? Tuvimos una noche complicada. Muy buenas tardes, noches. Ya está oscuro acá en Ushuaia. Qué lindo que se vieron. Tremendas finales ahora. Sí, acá probando. Por suerte, con estos días de la cuarentena ahí pudimos jugar un par de partidos y le metimos. Así que nada, andaba con ganas de jugar un torneito. No, bueno, buenas tardes. No, nada, preparación. La verdad que no le estoy metiendo con el Volusia la primera vez que juego. Pero igualmente es un buen equipo, así que no tuve que hacer tanta preparación. Juego un poquito más a lo que es Ultimate Team. Se viene ahora Belarabi. Belarabi que controla. Atención con esto. Maneja la mitad de cancha el Bayern. Leverkusen toca corto. La tiene ahora sí Palacios. Palacios que suelta. Atención con esta. Gol. Gol. Gol del Leverkusen. Apareció Havertz y pone el primero. Va a ser pelota de Burki. El arquero del Borussia Dortmund que ya mete rápido y lo encontró a Holland. Atención con Haaland. Este es el goleador. Atención con este. Va el platinado. Entra la personal del centro. Gol. Gol del Borussia Dortmund. Apareció Sancho. Gran, gran, gran respuesta de Burki. Y lo canto no, y lo canto no. Witzel dentro del área. La defensa. La defensa que le dice que no. El rebote. Gol. 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 Gol del Dortmund. Apareció. No sé ni quién lo hizo. Mirá lo que te digo. Denme una mano. En la última jugada del partido. En la última jugada del partido. Hay gol del Dortmund. El Dortmund se queda con la ronda, Consuelo. No sabe cómo me está latiendo el corazón, porque es como si estuviera en la cancha. Muy duro. Sí. Y eso que no veía los nombres. Sí, sí. Tuve la suerte de que me quedó esa contra justo en el minuto 90. Y nada, tengo jugadores bastante rápidos y lo supe aprovechar. Pero el partido fue muy duro. No, fue buena. Por ser la primera vez que participo, creo que llegar a la final estaré. Y más usando un equipo como era Leverkusen, que tenía sus cosas buenas, ¿no? Pero también la I, la lentitud en el mediocampo y la defensa me hizo la diferencia. Gracias. 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 Gracias.